Y ahora, LaBazooka.com, su periódico en la web, con información sin censura, presenta a Vioninova con... Noticias, noticias... Saludos amigos, bienvenidos a las noticias desde nuestro departamento de prensa en Puerto Príncipe. Decenas de hombres armados asaltaron y posteriormente quemaron un destacamento de la Policía Nacional Haitiana en Alcaibie, al oeste de Puerto Príncipe, informaron medios desde Haití. Los atacantes primero se hicieron con el control del destacamento y luego lo incendiaron, según las informaciones que, sin embargo, no precisaron si hubo heridos o detenidos durante el suceso. Noticias... El acuerdo firmado por los poderes ejecutivo y legislativo de Haití como salida a la actual crisis electoral contempla un gobierno de transición de un mando de 120 días que deberá organizar elecciones el 24 de abril próximo. El presidente que salga de esos comicios deberá jurar el cargo el próximo 14 de mayo, según algunos de los detalles divulgados de este acuerdo firmado entre el actual presidente del país, Michel Martelly, cuyo mandato concluye este domingo, y los titulares de la Cámara de Diputados, Chaucer Chani, y del Senado, Jocelyn Hermé-Pribert. Noticias... El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, se reunirá este lunes a partir de las 5 de la tarde, con el objetivo de continuar conociendo los informes rendidos por la Comisión Nacional Electoral a ese organismo. Antes de dar paso a la reunión del Comité Político, una comisión de esa estructura partidaria, compuesta por el presidente de la República, Danilo Medina, el presidente del PLD, Leonel Fernández, Reinaldo Pared Pérez, secretario general y Alma Fernández, enlace electoral con La Vega, se reunirá con los precandidatos a alcaldes del municipio de La Vega, Alexis Pérez, actual alcalde y Bolívar Marte, aspirante. Noticias... La República, Francisco Domínguez Brito, resaltó la labor desarrollada como resultado de la cooperación internacional para el apresamiento de Christophe Naudin, especialista en seguridad aérea, implicado en la fuga de los pilotos franceses, y dijo esperar que en este caso se establezcan responsabilidades y que haya justicia. Es inadmisible que estas personas organizen desde otro país una operación ilegal en la que condenados por narcotráfico logran evadir el brazo ejecutor de la justicia con una fuga como la que perpetraron los pilotos franceses. Una operación de ese tipo es propio del narcotráfico internacional, por lo tanto debemos seguir trabajando unidos para que se establezca un régimen de consecuencias, manifestó. Noticias... El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Ota, Jeng, Stoltenberg condenó el lanzamiento de un cohete de largo alcance por Corea del Norte y pidió a ese país que se abstenga de nuevas acciones que supongan una provocación. Stoltenberg expresó en un comunicado su firme condena al lanzamiento del cohete, que recordó que se produce tras el ensayo nuclear que el país llevó a cabo el pasado 6 de enero. Subrayó que el lanzamiento es una violación directa de cinco resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Noticias... Con la resolución J3623 presentada por el senador estatal Adriano Espaillat en Albany, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, proclamó el 26 de enero, día de Juan Pablo Duarte, en el estado de Nueva York, acto que se realiza desde hace 19 años. En su intervención en la sesión legislativa, el senador Espaillat dijo que en respaldo a dicha resolución, una delegación del Instituto Duartiano viajó a la legislatura estatal para honrar el 203 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte y 10, padre y fundador de la República Dominicana, quien nació el 26 de enero de 1813. Noticias... Aquí en Nueva York, Nueva York toma medidas para evitar que los terapeutas intenten cambiar la orientación sexual de los jóvenes al unirse a una serie de estados que han tomado acciones contra lo que se conoce como terapia de conversión gay. El gobernador demócrata Andrew Cuomo anunció el sábado planes para la nueva regulación, en donde se prohibirá que las aseguradoras de Nueva York cubran los costos de la terapia para menores y que los centros de salud mental bajo la jurisdicción estatal ofrezcan dicha terapia a menores. De inmediato no se supo cuántos asegurados o centros a nivel estatal ofrecen cobertura o terapia. Noticias... Para estar mejor informado de lo que pasa en este país y el resto del mundo, le invitamos a continuar escuchando el informativo Entérate Ahora, de lunes a viernes, 6 a 7 de la noche, y retransmisión especial 5 a 6 de la mañana.